Las personas y buenas noticias de lo que hicieron un trabajo más grande, la tecnología de la información, administración bancaria y el registro de la tecnología de la información y tecnología, el sistema de información y el programa de información. Arquitectura de plataformas y servicios de la tecnología de la información, Administración bancaria y contabilidad Churacini, Titulunaca, Nombre de la Nación, Kitinakasa, Yatechtani, Akayatin Uta Investigando temas básicos y aplicados que no entiendes Alternativas de solución a los problemas ¡Suscríbete al canal!